Al pasar yo por Bilbao, por Bilbao, una mocita encontré, encontré Era guapa de verdad, de verdad, yo de ella me enamoré, sí, sí Ven tú, viña hermosa, ven tú pues conmigo a bailar, esta jota tan linda y graciosa que tanto ha gustado en todo Bilbao Tentado estoy yo de ti, yo de ti, te lo digo de verdad, de verdad, mi palabra yo te doy, yo te doy, negarte felicidad, sí, sí Ven tú, buena moza, ven tú de mi brazo a pasear, y verás como voy a cuidarte por calles y plazas de todo Bilbao Al pasar yo por Bilbao, por Bilbao, una mocita encontré, encontré Era guapa de verdad, de verdad, yo de ella me enamoré, sí, sí Ven tú, viña hermosa, ven tú pues conmigo a bailar, esta jota tan linda y graciosa que tanto ha gustado en todo Bilbao Música Tentado estoy yo de ti, yo de ti, te lo digo de verdad, de verdad, mi palabra yo te doy, yo te doy, negarte felicidad, sí, sí Ven tú, buena moza, ven tú de mi brazo a pasear, y verás como voy a cuidarte por calles y plazas de todo Bilbao Ven tú, buena moza, ven tú de mi brazo a pasear, y verás como voy a cuidarte por calles y plazas de todo Bilbao Y verás como voy a cuidarte por calles y plazas de todo Bilbao Música Música